El primer día laborable del año empieza también con accidentes. Cinco funcionarios de la cooperativa de ahorro y crédito Mushuk Runa fallecieron luego que el vehículo en el que viajaban se estrelló contra un camión. Nuestro corresponsal en Chimborazo, Ángel Pilatuña, con los detalles. Este automóvil que llevaba a siete personas impactó con este camión en el sector de Tuntatacto, en la vía Riobamba, Quito, y dejó cinco muertos y dos heridos. Edison Moro, oficial de policía, explica las causas que pudieron ocasionar el accidente. Por las condiciones de la calzada, las condiciones climáticas, las condiciones también de los neumáticos del vehículo, son las primeras impresiones que tenemos al momento. Los siete ocupantes del automóvil pertenecían a la entidad financiera Mushuk Runa. Según Blanca Chaca, se trasladaban a trabajar en la agencia Riobamba. Tres son mis compañeros, Ángel Pacha, Fabián Villa y Luis Mazabanda, los otros dos no los conozco. Por la fuerza del impacto, el automóvil quedó dentro del camión, por lo que el rescate de los cuerpos duró más de dos horas, según Luis Moreno, bombero del Cantón Guano. ¿Quién fue más difícil del rescate? Fue el conductor, porque estaban las piernas destruidas, destrozadas, entonces estaban contra el volante. Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue de Riobamba, y en las próximas horas serán llevadas hasta el Cantón Ambato, de donde son oriunda las víctimas. ¡Gracias!